Este hombre tiene pie de atleta y podría tener piernas, ingles, tórax y axilas de atleta. Porque los hongos atacan todo el cuerpo con las mismas molestias, como son sudoración, mal olor e irritación. Canestén de Bayer con Plopimazón penetra en la piel y ayuda a eliminar los hongos y sus molestias. Canestén ayuda a eliminar los hongos de pies a cabeza, para que cuando tengas cuerpo de atleta, sea solo por ejercicio.